Allí está, güey, ya es Vasabi, güey. Es Vasabi. A la veste. A ver, tú, ¿dejá? A ver, tú, dejá. Es así. ¿Dónde está? ¿Se va a matar? Es Vasabi. Voy a doler. No, Pirate. A la veste, ahí se lo vió. Es mucho, güey, es mucho. Le vió marihuana. Qué assez, güey. Ahí está, güey. ¿Dónde vamos? Su nombre de primera presentación ay. Di Bernal, si eres vivo, no puedes saber. ¡Hola! 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 ¡Ese me sabeñe, güey! ¡Eh! ¡Emergencias! ¡Ni-1-1! ¡Távamos, güey! ¡Ah, no! ¡No todavía, güey! ¡Eh, güey! ¡Métete este dedo! ¡Métete este dedo! ¡Métete este dedo! ¡Métete este dedo! ¡Y esto es! ¡Jacker! ¡No creo que estoy llorando! ¡No, bueno, más poquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Dime que grabar un dedo! ¡Eh, güey! ¡Lo estoy grabando todavía! ¡Ya, no, güey! ¡Eres un T-T-N-S en casa, güey! ¡Todavía me arde! ¡Ay, güey! ¡Ay, ay, güey! ¡Y ahora vas a comer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Otra! ¡Pero ahora es Johnny! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Hala, Fred! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, ja!